No es lo rica Blu 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 Con pao o male Rattoncito le gusta danza Cuando estudio en la escuela Pajarita se cuide botín Cuando visita su abuela Si necesita una amiga Debe hablar con ratoncito Si quiere ser mi amante Debe ser alta y delgadita Lunes, martes, rata, ratones, pez Mira por el jueves Todos, todos Lunes, martes, rata, ratones, pez Viercoles, jueves Dada 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 Dada